Hola, soy Sofía Escobar e interpreto el papel de Nal en El Rey León, México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Real y interpreto el personaje de Simba Joven. Me siento muy contenta y muy emocionada. La verdad, se me hace una obra increíble y yo creo que sí se lo merece demasiado. De acá de El Rey León, la mejor parte son los actores de esta experiencia. A mí lo que me gusta, la verdad, es que me gusta todo. De la obra me gusta más, yo quisiera yo ser el rey. Tengo dos. Noche sin fin y El vive en ti. Yo quisiera ya ser el rey. Los invito a ver la obra, la verdad es una puesta en escena muy increíble, muy emocionante, se van a divertir mucho y bueno, los esperamos aquí muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!